Buenos días, Emilio. Muchas gracias por venir al colegio, venir a nuestra casa. Muchas gracias a ti, Nacho. Para nosotros la vida, el testimonio que hemos conocido de María, ha sido un vendaval, un huracán de vida y de alegría, como yo creo que ha sido para la sociedad española. Por eso estamos muy contentos de que vengas al colegio y nos puedas acercar todavía más la figura de tu hijo. Muchas gracias. Para conocer un poco más la figura, aunque a mucha gente le es familiar, yo creo que es inevitable hablar de coches y de automovilismo. No solo, y luego lo vamos a ver, pero yo creo que es un factor sin el cual muchos pasos de la vida de María no se entenderían. Esta pasión se remonta a tu propia pasión por el automovilismo, que supiste transmitir a tus hijos y la propia María. Cuéntanos un poco qué es lo que le llamó tanto la atención a María y a vosotros mismos en casa, como para arriesgarlo todo, sufrir mucho, porque tuvo que sufrir mucho para llegar donde llegó, al más alto, en un mundo evidentemente marcado fundamentalmente por los hombres. Bueno, pues la verdad es que ahí hubo una lucha de Isabel, madre y mía, porque estás en una encrucijada en que hay dos factores. Es uno que el tener la posibilidad de hablar con tus hijos y dialogar con tus hijos es relativamente difícil en cualquier familia. El cambio generacional, la distancia de edades, etc. Llega un momento que los padres pierden un poco de conexión, no sé si es de lenguaje, no sé si es de forma de pensar o no sé si es que se han dado ya tantos mensajes en la infancia que llega un momento que los padres casi están un poco descalificados a la hora de hablar con sus hijos, aunque les den los mismos mensajes que si se los da a otra persona que venga de fuera, pues a lo mejor lo perciben de una manera diferente. Entonces, el tener la posibilidad de que vocacionalmente y por aficiones tener esta conexión con tus hijos, pues te hace poder convivir más con ellos, tener una mayor capacidad de diálogo, de conversación y de disfrutar de ellos. Entonces, el poder participar en un ambiente en el que vives una pasión común, pues es muy apetecible y muy motivante, por decirlo de alguna manera. De otro lado, no sé si honestamente o cínicamente, yo no quería reencarnarme en mis hijos. O sea, era algo que... y cuando digo esto, no sé si es verdad lo que estoy diciendo. Pero, en principio, no me apetecía reproducir mi vida en la de ellos. Por dos cosas. Primero, porque cada uno tiene su individualidad y su personalidad. Y segundo, porque el deporte del motor no es el idóneo para transmitirlo. Porque tiene muchas limitaciones. La primera es la de riesgo, que es la más importante. Pero luego hay toda otra serie de circunstancias, como son, que es un deporte muy caro, en el que dependes de muchísima gente. Dependes de... no ya te voy a decir de un preparador físico, de un nutricionista, de un psicólogo, de un manager, de un ingeniero, de unos mecánicos, de una comunicación, etcétera, etcétera. Es un deporte en el que es muy de equipo, y eso es muy positivo, pero también limita mucho a la persona que lo quiere hacer. Esto no es el atletismo, que aunque tienes alrededor todo un equipo, pero te pones un pantalón corto y unas zapatillas tal, y sales a correr ahí fuera, ¿no? En el automobilismo esto no se da. Entonces, por todas estas circunstancias, y principalmente por el riesgo, no queríamos que ninguno de nuestros hijos siguiera mis pasos, ¿no? Entonces, hicimos todo lo posible por darles una formación deportiva fuera... Formación deportiva sí, porque pensamos que es una herramienta fantástica, y en muchos aspectos, y empujamos ahí en todo. Cada uno tenía una serie de habilidades y una serie de respuestas a determinados deportes, y María en concreto hizo muchísimo tenis, hizo mucho baloncesto, hizo vela, y hizo atletismo, y estábamos haciendo todo lo posible porque el paso al automobilismo no se diera. Pero claro, es que es... por eso te digo que no sé si es un poco cínico decirle a un joven que no te metas en una determinada situación cuando todo su entorno les lleva a ello. Entonces, claro, pues tus carreras las viven de una manera muy personal, y todos los acontecimientos que rodean a la figura de su padre están ellos muy metidos en todos los aspectos, ¿no? Y tanto los resultados, como la preparación, como todo el protocolo de un piloto del casco, tal, todo el montaje, pues conlleva a que para un chaval joven hay un deslumbramiento inevitable, ¿no? Entonces, pues a pesar de que cínicamente hicimos todo lo posible para que no ocurriera, y cuando digo cínicamente es porque no puedo dejar de pensar que de alguna manera te apetece también mucho convivir con ellos tu propia pasión, ¿no? Aunque digas que no. Y así empezó todo, o sea, pusimos varias pegas, yo dije, bueno, me parece muy bien que queráis ser pilotos, pero esto de ser piloto no es simplemente ponerse el casco, el mono, que es muy bonito y tal, sino que verdaderamente detrás de un piloto hay un deportista, demostrarme que sois deportistas. Hay una, si estuviese aquí un entrenador de preparación física, pues lo conocería muy bien, hay una prueba que se llama el test de Cooper, y que consiste en que mide en valor absoluto tu capacidad de forma, por decirlo de alguna manera. Entonces yo le dije, venga, pues fenomenal, el día que hagáis en 12 minutos, 3 kilómetros, 200 metros, pues me habréis demostrado que sois unos deportistas y sois aptos o capaces para dar el paso a esta senda, que esto es otro deporte. Bueno, pues yo tenía la costumbre de, por las mañanas, a primerísima hora, antes de llevarles al colegio, pues salir a correr, y allí empezó un poco todo, al principio, pues esto no es justo, te levantas a 7 de la mañana y tal, y casi ver amanecer, pues por el campo, pues, pero bueno, el caso es que ellos empezaron en esa senda, y todo eso invocó, como veréis en la charla el próximo día, en que Emilio, un buen día, pues trajo un folleto de una convocatoria que hizo un, concretamente fue Telefónica Movistar, un programa de jóvenes pilotos, en el que hizo una convocatoria nacional, para elegir a cinco pilotos que iban a correr y a participar en el Campeonato de España de Fórmula Toyota. Y se presentaron 2.500 chavales, y ahí, pues, Emilio trajo un boletín de inscripción para él y otro para María, y se inscribieron, fueron a la selección, y en el último corte Emilio se quedó, y María entró. Bueno, pues, te puedes imaginar, para María, lo que supuso, el arrancar su vida deportiva de algo que le habíamos vetado, de alguna manera, y Emilio se quedó tan, tan tocado, tan hecho polvo, que dijimos, tú no te vas a quedar en el camino, pues te vamos a echar un cable, y entonces, pues, decidimos que él participara de esa temporada, ayudado por la familia, y competir al lado de su hermana, no al lado, rival de su hermana. Para María fue clave que tener un hermano como Emilio, porque eso es lo que a ella le dio la oportunidad de ver que ella puede. Para una mujer en el que el ambiente social no es el más proclive para hacer determinadas actividades, pues el automovilismo, con más razón, se le niega a la mujer, incluso para sacar el cornet de conducir una mujer hace 20 años, porque no era un tema muy normal, y si te remontas a 40 años, menos aún. Menos aún, ¿no? Entonces, bueno, pues, el hecho de que María, pues, tuviese a su hermano con una edad muy parecida, y que piense que ella era capaz de afrontar los mismos riesgos, los mismos retos que su hermano, pues eso le dio una reafirmación de que ella también era capaz de hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso fue un tema muy importante, tener permanentemente para ella un referente con el cual medirse. A mí me gusta mucho esta etapa, y también lo comentábamos con los chicos cuando veíamos varios documentales. De hecho, hoy mismo en clase de filosofía, con algunos de ellos lo hablaba, porque tienen la intuición de que fuera de la vida no existe la felicidad, ¿no? De hecho, leíamos la frase de una persona que hemos estado trabajando en clase que decía, fuera del juego no existe la felicidad, no me quiero quedar fuera del juego, ¿no? Me impresiona este primer momento de la vida de María porque justamente es el momento en el que parece que se pone toda la carne en el asador, ¿no? Y yo veo que este punto es decisivo para los jóvenes en un momento en el que muchas veces estamos apoltronados, incluso a veces con pocas pasiones en la vida, ¿no? Y este momento inicial en el que tantas cosas se empiezan a poner en juego, a mí me gustaba mucho hablarlo con los chicos porque ellos mismos se sentían atraídos por una figura que con tantas dificultades en el contexto decide darlo todo, ¿no? Bueno, saltándonos a algunos pasos que yo creo que también veremos de formas distintas, lo comentábamos también antes, nos impresionó mucho ver este primer momento en el que María se presenta después del accidente, yo decía antes como un ángel diciendo cosas que la gente no esperaba y en ese momento nos damos cuenta de que María no solo ha sufrido un accidente que es tremendo, que evidentemente lo era. Ella misma dice, he perdido un ojo, pero ahora veo más. El horizonte de mi vida se ha hecho más grande. Y esto es verdad que descolocó a todo el mundo, descolocó a periodistas, descolocó a la gente que lo escuchaba porque no entendían, no entendían cómo era posible que después de un accidente así María pudiera decir eso. Bueno, ¿qué es lo que le sucedió en la vida a María? ¿Qué es lo que le pasó en esos momentos para poder vivir una circunstancia tan difícil de una manera tan distinta? Pues no lo sé. Me lo puedo quizás imaginar, pero no lo sé. Yo creo que una persona que le dan un parte de defunción en pista y que durante un tiempo, 15-20 minutos, está desaparecida. Cuando esa persona vuelve, pues es posible que tenga una percepción distinta a la que tenemos los demás mortales. O sea, no sé si fue eso, pero si me tengo que imaginar algo, pues puede ser que vengan por ahí los tiros, ¿no? María es verdad que siempre fue una persona muy positiva, muy soñadora, muy alegre, pero claro, para, para, con lo que supone para una mujer, no solamente que se le vengan abajo sus sueños, sino que además físicamente te veas destruida. Yo tengo fotos de María con sus 104 puntos en la cara y cuando ella se volvió a descubrir y te das cuenta un poco de cómo puedes superar eso, no solamente superarlo, sino superarlo y salir más fuerte. Esto que está ahora tan de moda, que se llama la resilencia, ¿se llama así? Pues es una cosa que yo antes no la conocía, yo conocía la superación, pero no conocía que de la superación que supongas soltar un obstáculo, sino que encima sales fortalecido. El obstáculo para lo que te ha servido es para coger más impulso, no para tropezar y tratar de recuperarte, ¿no? Entonces pues asistimos ahí a algo muy fuerte, muy desconocido. Y además como ella lo hacía de una manera muy natural, no era políticamente correcta, no era táctica, no era estratégica, sino que... Era desbordante. Ya te va, pues... Es una cosa que suelo comentar en las conferencias, y es que yo hasta que no leí el libro, no supe quién era María, lo cual es muy fuerte, porque te tires 33 años viviendo con tu hija, y no solamente viviendo y conviviendo, sino además estando tan conexionados con una pasión común, y que leas el libro, y cuando lees un día te das cuenta de que vivías dormido, y empiezas a leer en la primera página. Yo leí el libro cuando María había fallecido. María me entrega a mí el libro el día antes de irse a Sevilla, que es cuando ella lo recibe, y le manda al editor los primeros ejemplares. Vine a casa, y no leí el libro hasta que al día siguiente se va a Sevilla, y 48 horas después fallece, y yo leo el libro, ella fallece el viernes, y yo leo el libro el lunes. Y me quedó tocado, y tratando de decir cómo es posible, que yo ya he descubierto a María a través del libro, pues solamente lo puedo asimilar por su propia naturalidad. Porque no es una persona que te dice lo que va a hacer, sino es una persona que te enteras de lo que ha hecho. Y te quedas muy descolocado. Es verdad que la rueda de prensa que hizo en el Consejo Superior de Deportes, pues ahí dijo cosas muy impresionantes, pero cuando es tu hija, no le das esa magnitud, sino que... ¡Joder, María, es que es una fenómena y tal! O sea, no te voy a decir que lo frivolizas un poco, pero no profundizas tanto. No dices, oye, espera a ver, que repitan esto, a ver qué estás diciendo, sino que estás ahí sentado, y de repente te dice esto, y escuchas esto, y dices, es que está María, qué fenómena! Pero de una manera incluso muy... ¿Qué cosas dice María, no? Pero no dices... ¿Cómo? A ver... Con el libro sí, porque el libro estás tranquilo, no hay 200 periodistas con cámaras, tal, no sé qué, y con un escenario y tal, estás ya en otro momento de intimidad, y ahí sí cada palabra que ha escrito de puño y letra, la puedes volver a leer y puedes coger un verdadero sentido. Hay un padre, que Gabriel, no sé si lo conoces, que se llama Lucas Buck, ha escrito un libro que se llama ¿Por qué siempre sonríes? No sé si es ¿Por qué siempre sonríes? o ¿Por qué sonríes siempre? Y entonces es una reflexión, sobre tres personajes, en el que el primer personaje, sobre el que él relata, es María, y hace un estudio de por qué es posible, cómo es posible que una persona permanentemente tenga esa actitud, ¿no? De sonrisa y de positividad, y bueno, en ese libro, incluso, al leer ese libro, he despejado dudas que tenía, no dudas, cosas que no entendía del libro de María, por ejemplo, María dice una frase que dice no es verdad, que lo que no te mata, te hace más fuerte, aquí se ha columpido María, porque esta es una frase acuñada, lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿cómo es posible que diga esto y tal? Y la reflexión de María es, lo que no te mata, no es que te haga más fuerte, lo que verdaderamente te hace fuerte, es no pensar en lo que te podía haber matado, porque hay mucha gente que sufre de situaciones que no muere, y no necesariamente sale fortalecida de esa situación, o sea que no es automático que lo que no te mata te hace más fuerte, lo que es automático es que lo que no te mata y eres capaz de no pensar ni relamarte de las heridas, sino esto que acabamos de decir, de potenciarte de una dificultad, y yo eso no lo había entendido, y me he tenido que ir al libro de esta persona para que de una manera más profunda pues te dice, joder, pues así que ha sido un descubrimiento para mí mismo y para toda la familia ya algunas cosas las has dicho, si tuvieras que decir qué es lo que ha cambiado en vosotros, porque ya es muy fuerte decir, como has dicho, he conocido mejor a María después de leer el libro, etc., si tuvieras tú mismo que decir qué ha cambiado en vosotros, en vuestra familia, porque una pérdida entiendo que es una cosa tremenda, pero al mismo tiempo es inevitable que nos quede, que os quede esta memoria dominada por la alegría y por el agradecimiento, pero ¿cómo os ha cambiado a vosotros en vuestra familia el testimonio de María? Pues, sinceramente, yo creo que nos ha cambiado por completo, porque María dio un mensaje que dice deseo que sin pasar un accidente como el que a mí me ha ocurrido, tengáis ese, apreciéis lo que significa la vida, con mensajes como ese y con mensajes como en su última página, cuando te dice parad, parad, como si un accidente ocurriera en vuestra vida, porque vuestra vida no es nuestra, pues, lo lees, se te queda un poco, pero, pero cuando analizas toda la vida de María y su último año y tres meses, pues, vas descubriendo qué ocurrió en esa persona y qué situación vivió, y y claro, no es solamente tener un referente, es tener una guía, es tener un sitio por el que te vas apoyando y ya te va dando un poco bastones para seguir, ¿no? Yo creo que nos ha cambiado por completo, sinceramente, no sé si por completo, pero, pero desde luego, luego hay otros mensajes como el de María que lo más importante es ser nuestra mejor versión, a mí me parece que eso es la bomba, o sea, yo creo que todos y cada uno tenemos dentro de nosotros una barbaridad de personas, ¿no? y si supiésemos capaces de ser la mejor versión de Nacho, o de Gabriel, o de Irene, o de tal, la mejor Irene posible es la bomba. ¿Ya es la bomba? Pues imagínate la mejor versión. Entonces, claro, eso es una cosa, que alguien te diga que tú eres la bomba, Nacho, es que tú eres la bomba, eres un crack, lo único que tienes que hacer es, es bucear en ti mismo y sacar tu mejor versión, en todos aquellos, tus pronunciamientos y tal, entonces, eso es una motivación bestia, y veréis en el vídeo frases como, como María, que dice, es que me pongo nerviosa, es que, os lo tengo que decir, es que tengo la necesidad de deciros que la vida es un regalo y tal, pero, no te lo está diciendo de una manera pausada, te lo está diciendo un animal que sale de su cuerpo y te está lanzando un mensaje muy bestia, o sea, no es María, es que, es que cuando lo veáis en el vídeo, es que te, te, realmente, te pones un poco nervioso. Recuerdo cuando muere María, recuerdo estar en el coche en silencio, conmovido por su vida y por las cosas que estaba escuchando en la radio, porque me impresionó mucho ver la reacción de periodistas, políticos, gente, varias, que normalmente tienen una palabra siempre correcta ante situaciones así, pero lo que pasó en ese momento no era realmente correcto, no era políticamente correcto. yo me encontraba con el testimonio muy sencillo, muy aote pronto, de gente tocada, porque tenían la impresión de que algo distinto había pasado, una persona distinta había pasado delante de nuestras narices y un poco a todos nos estaba cambiando, de tal manera que el agradecimiento no era formal y no era, no se escuchaban palabras al uso. En este sentido yo decía cuánta necesidad tenemos de hombres y mujeres que vivan así, como tú has dicho ahora, porque son extraordinarias y porque nos hacen ver que la vida es más de lo que nosotros normalmente consideramos. En este sentido me gustaría preguntarte, pensando también en la realidad del colegio y en el testimonio que nos vas a poder mostrar, ¿por qué la vida de María puede ser decisiva, puede ser importante lo que ella ha transmitido para el joven de hoy? Pues, mira, el día del funeral de María tenemos una relación lejana con un padre que se llama Solana que vino de 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 los de Israel en concreto de Jerusalén y dio la humilía y yo me quedé un poco consternado porque en la humilía el padre evocando, mirando al cielo dijo María dinos que has visto que nosotros no vemos entonces realmente realmente ocurrió un poco de esto, ¿no? de de que de repente descubres a una persona que que te está diciendo unos mensajes un poco diferentes de los que tú normalmente hablas y que no son mensajes marquetinianos sino que son vivencias y sentimientos que afloran entonces ¿qué puede representar esto para la gente joven? yo creo que María tiene una cosa fantástica para la gente joven y es que puede ser un caballo de Troya magnífico porque el mundo de la Fórmula 1 es un poco muy atractivo muy deslumbrante en el que cuando tú te sientas y ves toda la historia de María y empiezas a ver imágenes de María como deportista y como competidora y en todo ese mundo que para ti es un poco mágico quizás la Fórmula 1 es lo más parecido a a volar pero en la Tierra y claro estás muy receptivo a lo que ella te dice o sea a lo mejor si eres una persona que vienes de la misma persona de María pero que te viene de un mundo más normal pues a lo mejor lo confundes con el día a día te suena su mensaje al que te han dicho tus padres al que te han dicho tus profesores al que te han dicho tu tu padre espiritual o tu entorno pero que venga un piloto de Fórmula 1 y encima que sea mujer y que te empiece a decir cosas en las que tú estás muy receptivo a con tus ojos y con tus oídos a lo que vas a escuchar pues yo creo que mismos mensajes de muchas personas aquí tienen un carácter diferencial importante porque tú lo recepcionas de una manera muy muy sin complejos y sin rollos estás ahí encantado de lo que estás viendo y de repente te pegan un latigazo y realmente lo recibes de una manera muy diferente entonces yo creo que María sus mensajes que yo creo que en nuestra vida hay mucha gente que está dando ese tipo de mensajes María dice que que hay muchos héroes ella decía que especialmente los héroes de la sexta planta de la paz que escuchaba por las noches y sin posibilidad de futuro y sin familia etcétera etcétera pues que eso sí eran verdaderos héroes entonces bueno pues yo creo que toda nuestra sociedad que está llena de héroes anónimos no solamente anónimos sino que no los escuchamos ni queremos escucharlos el personaje de María lo positivo que tiene es que la gente está muy permeable a esta mujer que ha llegado a la fórmula 1 así y tal y que ha tenido un accidente que accidentita y el ojo y tal se quedó hecha por y tal oye es que se ha muerto y tal oye es que has que hay tu libro y tal o sea es un personaje muy atractivo digamos para que tú estés muy receptivo a lo que ya escucha yo estoy convencido de que los libros están llenos de los mismos mensajes que María y personajes como los que vivimos a diario están llenos de personas que dicen las mismas cosas que María o María las mismas cosas que ellos pero a esos no los escuchamos no tienen ese atractivo de la personalidad o del personaje o de su historia o de la actividad que ha hecho y eso yo creo que para la gente joven pues es muy positivo porque ellos están pueden estar muy receptivos a esos mensajes que no van a ser tan diferentes con los que a lo mejor ha oído en clase o ha oído a sus padres pero aquí parece como que suenan diferentes tenemos que terminar Emilio muchas gracias porque nos acercas a la vida de María y lejos como decías del marketing nos acercas a una vida que es grande y que nos permite vivir mejor te lo agradecemos desde el colegio porque nuestra inquietud con cada uno de los chicos es esta que nuestra vida pueda crecer y ser más grande por eso lo único deseo que tenemos es que nos dejemos tocar un poco por lo que ha visto María y por lo que ella ha aprendido porque yo creo que tenemos mucho que vivir y aprender de ella muchas gracias gracias a vosotros gracias Emilio nada gracias a vosotros